Y que se prenda la fiesta, fiesta, fiesta que viene con ritmo, ritmo, ritmo que activa a la gente, gente, y esto lo hicimos ya tu sa, ya tu sa. Llegó el nicho negro aún a la fiesta, ya se activa toda la gente, fiesta, no existe forma de quedar quieta, cuando suena el sabor por la maqueta. Pues dale, dale negro, dale, dale más duro, dale sabor que le falta el mundo. Oh, yes, I'm getting ready and I'm going for the gusto, dime si tú quieres ir a my show, el rey de los calabos, well you already know, soy toño negrón, then I can rock a microphone. Esta es la salsa hasta el choque, and don't try to fix it cause it ain't even broken, la negrura es bien dura, es la cura y de eso no hay duda. Agitando a la gente, mira como suda, esto es más cebulla, sabrosura es más pura. Llegamos los nichos a la fiesta, lo que tenemos es sabor, si la rumba se encuentra fría, nosotros metemos el rumbo.